Atención, César Gaviria le escribe una dura carta a Gustavo Petro para advertir que se saldrán de la coalición de gobierno. Este es el duro documento. Creo que será poco menos que invisible explicar que el partido a liberarse aún de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia, sostiene el exmandatario. El expresidente César Gaviria envió este lunes 27 de noviembre una dura misiva al presidente Petro. En el escrito sostiene que para el Partido Liberal es inviable seguir siendo parte de la coalición del gobierno en cambio. El exmandatario saca pecho en la victoria que tuvo la colectividad en las elecciones regionales y lanza unas reflexiones sobre el gobierno actual. En primer lugar, Gaviria se despacha contra el gabinete. En mi caso personal, ni se ha considerado útil una charla con el señor ministro de salud. No me referiré al ministro del interior porque sus posiciones y distancia que ha tomado frente a mí han impedido cualquier diálogo que tenga un alcance político. Así se observa incluso cuando han escogido a los gobernantes que considera cercanos y a pesar de que es difícil argumentar que tienen algún plan para hacer al Partido Liberal uno que pueda beneficiar el mencionado gran acuerdo nacional del que el mismo ministro viene hablando desde hace varias semanas, sostiene. Pero luego va al grano. El Partido Liberal no puede seguir en la coalición de gobierno. Cuando en tiempos recientes se han suscitado discusiones sobre la participación política de los distintos partidos en el gobierno Petro, quedó claro para mí que no hace mayor sentido continuar jugando el papel del partido de gobierno, dice empático. Rechaza lo que ha sucedido con la reforma a la salud y advierte que ellos no tienen ninguna representación en el gobierno. Es evidente que el Partido Liberal hoy carece de representación en el gobierno y ni se nos han ofrecido ni la hemos buscado. He respetado la decisión que tanto el gobierno como los miembros de la Cámara de mi partido han tomado para acompañar la iniciativa oficial después que el presidente suspendió la discusión del proyecto en la legislatura anterior, señala. Gaviria aclara que la decisión de declararse en independencia sólo puede darse en el partido y que aún faltan varias semanas para que éste se reúna. Sólo con posterioridad a la convención y con la dirección que ésta escoja podrá el partido examinar cómo quiere colaborar con el gobierno y el presidente Petro, advierte. Pero vislumbra lo que él cree debe ser el camino que toma el partido. Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aún de coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia.